¡Ey! Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina pero siempre viene a la equina y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Ven, descorchamos otra luna! Dije, ahí está, la luna descorchada Déjate de joder, esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay, sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Prendí la radio! ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El Carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! Este vigésimo encuentro de Murga Joven organiza la gerencia de festejos y espectáculos del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo Coorganiza el Tump, Taller Uruguayo de Música Popular Muchas gracias la comisión administradora de este escenario Volvemos, volvemos, volvemos y escuchamos acá la presentadora A este lugar precioso, este monte de las francesas divinos ¡Estás emocionante! A disfrutar, son poquitos, veo poquito público Pero por supuesto, vieron cuando uno dice A ver los calurosos aplausos, que sean más calurosos que nunca Murga la Walter Nelson se viene casi ya, de verdad que ya Bueno, lo dejamos con la Walter Nelson Lo dejamos nomás, disfruten de la noche La primera Murga de la noche Mendes dice, ok, viene la Murga Calentó recién, ya está pronto, que lo tiró Así que bueno, vamos a escuchar sus agradecimientos Los agradecimientos del señor Walter Nelson A los maquilladores, Caro, Feder y Lucía A la Sole y su barra de escritores A la Ceci por la escenografía A la Vivi, al Guille Y a las novias por la mano y el amor A Gutiérrez por los trajes A Dominique por su eficiencia A Michelle por las luces A Chelote por su disposición A los desertores de la Murga Siempre me voy a acordar de ustedes Vamos muchachos, que esto es por plata Arriba se viene, lo decidimos con el más fuerte Los aplausos, Murga La Walter Nelson Desde un recóndito su cucho polvoriento Entre colillas y pelotas de papel Sarpiendo cuentos melodiosos de la esquina Alucinando berretines del ayer Nació esta Murga con aroma a torta frita Somos cantina, medio tanque y callejón Con rebeldía y con viveza de potrero La Walter Nelson Son de batata y corazón Otro año llegó El destino fugaz De volver a cantar La pasión popular Y hace eterno el color El color El disfraz La central Revivió el votador Y entre un cuento y otro cuento Un canto y un contracanto Llegamos al carnaval Y surgió la Walter Nelson Con papeles en el aire Hay papeles de colores Y hay papelitos Fernández Hay papeles que se toman Y hay papel de serpentina Gran el soltera cantando Papelones por la vida Muchachos, me están dejando un bache en la presenta No me vengas ni por acá Pórtense bien que estas bobaditas a mí No me gustan nada ¿Qué es eso de lo que andan diciendo Que salen con amigos? Vayan cortando con la pelorata Somos la Walter Nelson Esto es por plata Igual me emociono cada vez que los escucho Vuelvan para el club que les pague un asado Muchachos, los quiero más Dale fuego Al papelito que enciende la llama de esta pasión Dale vuelo Dale vuelo a esta movida que nos llena el corazón Tanto tiempo Esperando pa' cantarle Desgrosando la ilusión Se llenó la papelera de tanto cumple Que al final lo rindió Igual La ilusión se derrocha Llegó Walter Nelson Tu hermana está chocha Llegó Walter Nelson Tu hermana está chocha Estamos para hablar en serio Porque es lo que la gente espera Acá no hay nadie criticando Muchos salpicones Nadie se la juega Queremos que el boleto baje Queremos que los sueldos suban Y que me esté esperando Siempre un Uber en la puerta Pa' volver del sur Somos una banda de papeles Que le gusta el carnaval Que le dimos este espacio Al que ustedes consideren la propuesta Carente de valor Hoy queremos criticarlo Ya es normal que el ser humano lo destruya No deja tapar Mi mano se la estufa Y entre todos lo pensamos Y charlamos Pronto lo organizamos Y sacamos esta mula Tenemos brutos personajes Entiéndalo literalmente Doña Increpa y no se calla nada Verlo protestando Es algo recurrente Papel que viene en mil colores Y de textura arrugadita Parece un papelito tierno Y cuando se calienta Pura dinamita Muchas gracias papelitos Por dejarme este ratito Pa' cantarles con el alma Dale tranqui ya sabes Cuidadito lo que haces Vos muchachos sin estrés Hay pa' todos los que caigan Vas a hacer un papelón Mi existencia es un garrón Me agarran pa'l cotillón Por eso le doy catanga Si a tu hermana Le cabió Que venga el papel crepe Hay crepa en la madrugada Y crepe pa'l crepe Y crepe sin compromiso La guardia de sol salpica Ya nadie pide permiso Y crepe pa'l crepe Y crepe no coma nada Que estamos en carnaval Que chocha que está tu hermana Hoy la vida es un negocio Tener guita es imperioso Consumir cualquier cagada La boquita por favor Perdón Siga con su explicación Laburo de sol a sol Gato el sueldo entre pavadas Como el sano sale un huevo Mira el super sale un huevo Van a andar desperdiciando Metemos pedido ya Vos lechero ¿Qué? Estás de vivo No Pa' los que vivimos solos No venden leche de medio letro Y crepe pa'l crepe Y crepe sin compromiso La guardia de sol salpica Ya nadie pide permiso Y crepe pa'l crepe Y crepe no coma nada Que estamos en carnaval Que chocha que está tu hermana Me enfurezco con locura Y me inunda la amargura Ver este mundo de ahora El viejazo le pegó Con crepe se hizo cartón No entiendo la evolución El progreso nos ahoga Hay que estar actualizado Vos vivís en el pasado ¿Qué pasó con los tablados? ¿Qué pasó con los tablados? Y la tarde en la plasita Poderosos ¿Cómo explica? Lo que le hicieron al maos Que no tiene más bolera Y crepe pa'l crepe Y crepe sin compromiso La guardia de sol salpica Y a nadie pide permiso ¡Hueve el beso! Y crepe pa'l crepe Y crepe no coma nada Que estamos en carnaval Que chocha que está tu hermana Algo me rompe la vista Que a los jóvenes artistas Siempre se los lleve puestos ¡Ay! Que no te escuche Daniel De eso se encarga el crepe El arte no va a crecer Si somos ruidos moletos Nos echan de todos lados Por varios clubes pasados Y a muchos han clausulado Por hacer un festival Intendencia caradora El pueblo crece en valores Fomentando la cultura Y crepe no me voy Y crepe sin compromiso Y crepe no va a crepe Y a nadie pide permiso Poderosos Y crepe crepe Poderosos Como explican Que le hicieron al ratón Les cortaron las bolitas ¡Me encanta! ¡Eh! 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 No, llegó tardísimo Pérez, que eso ya lo cantamos Llegó tardísimo ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Sabe lo que pasa? Que yo llego tarde A todos lados Y no sé por qué me pasa Señores Ya me presento Dígame ¿Quién es usted, señor? Yo soy el papel de atrasa Acá estoy Muchísimo gusto ¿Cómo le va? Todos los papeles Bienvenidos en nuestro espectáculo Pero dígame ¿Qué vino a hacer usted? A mí lo que me pasa Es que generalmente Llegué tarde al Babi Fubo Me anote a los 23 Llegué tarde a Murga Joven Y ahora tengo 36 Llegué tarde a la presenta Por si no se dieron cuenta Y al remate del cumple Dale, boludo Está grande el defensor Por ti No, no, no No escribí más Ah, no seas malo Está buris Sáquenlo para afuera Nos vemos No, no, no Sáquenlo para afuera Sáquenlo para afuera Sáquenlo para afuera Sáquenlo para afuera ¿Qué les pasa? ¿Están haciendo contact? Acá estoy indignado Porque me echan a mí ¿Qué pasa? ¿Me están discriminando Porque tengo olorafiambre? Peor es el papel higiénico Cada uno trabaja de lo que puede ¿O no? A mí me parece que acá Hay mucha discriminación Incluso hay papeles Que no están presentes En esta actuación De los papeles A ver, de ejemplo Por ejemplo, el nombre Yo qué sé El papel cometa Que anda volando Yo qué sé El papel de Calco Año escribiendo Naraca Liba Bárbaro Yo qué sé No sé La hojilla Que hace un chete Que pa, piro Y así subversivamente Yo qué sé No sé ¿A ustedes qué les parece? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Acá ¿Qué les pasa a ustedes? No, yo estoy tranquilo Lo que pasa es que Yo creo que tiene razón Hay papeles que no están Por ejemplo Por ejemplo Este ¿Dónde está? Ahí Papel de aluminio Tremendo plomo Yo qué sé ¿Y vos? El papel film ¿Dónde se ha visto El papel film? Transparente ¿Alguna vez vieron Un árbol transparente? ¿Ustedes? ¿De dónde? Este no es papel Es náil ¿Qué le pasó? No es papel El papel film No es papel Hola ¿Cómo están? Soy el papel film Transparencia ¿Sabías que en Uruguay Hay más de 40 parques eóricos Que generan más del 35% De la energía consumida En el país? ¿Y vos? ¿Seguís pagando millonadas La cuenta de la UTE? No sé No sé 40 mil terminales Que generan unos 10 millones mensuales Es del hijo de Tabaré ¿Y vos? ¿Seguís creyendo En la inclusión financiera? Abrí los ojos ¿Sabías que cuando decís Voy a Buenos Aires A comprarme pilcha Porque está re barato ¿No le está sumando El costo del pasaje? Ponte su fusión Ponte su fusión Papel film Elegí un número Del 1 al 10 Multiplicalo por 2 El resultado Por 5 Dividilo entre el número Que eligiste Restale 7 ¿Me están acompañando? Y te da 3, ¿no? ¡Sorprendente! Vos no sabés La discriminación Que sufrimos En los papeles Que no somos papeles Como yo Para ponerte un ejemplo No saben Si vendernos En Gandulia En Valdivia El papel carbón Está en todos lados Pero al final Terminamos todos Separados No es la idea esa La última Y no te jodo más Pura transparencia Sabías que si ponés Papel celofán En Google Aparecen cerca de 458 mil Resultados Si, resultados Y no hay Pero ni un chiste Manolo Ni un chiste Ni un chiste Sobre el papel celofán Ni uno Entonces Hacelo fan Hacelo fan Hacelo fan Hacelo fan Hacelo fan Hacelo fan Puedes bailar Celofán, 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 celofán Y aunque a la gente a quien no guste que se cambie lo decís Está la Nelson que probando ritmos nuevos está Y el rejecito se mueve con el celofán Y según sale como es pa' no dejar de cebar No me digas que esto no te gusta nada, no Que mañana cuando tomes el gas y al trabajar Vas a acordarte de la música que en el medio del tablado Domino nuestra cultura con el swing del fan Celofán, 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 celofán Celofán, 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 celofán Señores ya me presento Aunque nadie me lo exija Traigo rima picarezca Yo soy el papel de lija Cuente, cuente, cabeza de lija No, no, porque Tengo una chiste, una rima picarezca Para la gente, los grandes Tíralo rapidito, vamos, vamos Por ejemplo, no sé Llego tarde a los cumpleaños Y ya no queda más torta Llego tarde a las orgías Y no queda ni las... Pero señor que somos diabéticos La burga ¿Qué le pasa? No estoy violento No, estoy violento A mí me parece que en este momento Es muy importante que nos pongamos de acuerdo en algo Pero anda al psicólogo, papá Y bueno, pero yo estoy yendo al psicólogo Y me recomendó dibujar mandala Ordenar ropero No, 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 no Esperá, espere, 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 mi amigo Usted se está dando en un vaso de agua, hermano Usted se tiene que dar cuenta Que mil terapias alternativas invaden en Uruguay El shiatsu, la oncología y las flores de Bach Algunos practican Reiki Otros van a constelar Hoy trae la Walter Nelson La nueva terapia más especial Terapia Made in Uruguay Autóctona y natural Sí, vecina, vecino Hoy la Walter Nelson le trae la nueva terapia del Uruguay La terapia del papelón Porque si un Uruguay hace papelones ¡Le va a ir más mejor! Sí, 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 sí Pintes el culo de rosa, hermano ¡Cáigase en la calle! ¡Tírese un pedo en el ascensor! Que si un Uruguay hace papelones ¡Le va a ir mejor! ¿No nos cree? ¿Quiere que se lo mostremos, señora? La terapia del papelón Si crees que esto es mentira Que lo queremos engañar Piensa en nuestro presidente Que manda y no sabe hablar Me echó el veto del aborto Dictoria, esencialidad Pero igual no se deprime Mírelo, qué bien que está Otra experiencia exitosa Que usted bien recordará Fue la de Juan Carlos Sensa Que se supo destacar Verlo sobre esa tarima Que más gente tan especial Papelón de gran altura Nadie lo puede negar No estudie, no aprenda No tenga opinión Para ser famoso Haga un papelón Ejemplo de esta terapia En nuestra televisión Nacho Álvarez parece ser Del rey del papelón El rey del papelón Yo he hecho esto y otra machista Pero igual le dan poder Y eso que está confirmado Es facho hasta pa' coger Tenemos al Pepe Mujica Que es un ídolo mundial Y ha hecho tantos papelones Que no se puede encontrar Nombrar a sentir tesorio Nos da un poco de pudor Pero pa' servir de ejemplo No hay nadie que sea mejor No estudie, no aprenda No tenga opinión Pa' ser poderoso Haga un papelón El frente demoró años Pa' que el porro se alegara Estaba todo preparado Nada nos podía fallar Pero como este paisito Precisa algún papelón Hasta el banco del estado Le frenó la innovación Aguirre la ley de riego Es otro caso ejemplar Viene el tipo y la defiende Esto no es privatizar Después nos desayunamos Que le productor de arroz Mientras se hace millonario Le pagas el agua a vos No estudie, no aprenda No tenga opinión Pa' ser influyente Haga un papelón Y con tantos papelones No nos podemos olvidar El más popular de todos Cuando vamos a votar Criticamos a la izquierda Miramos la oposición Y en la vereda de enfrente Te espera la calle Pou Con esto le demostramos Querido espectador No hay nada más saludable Que vivir del papelón Ellos están bien de fiesta No la paran de embarrar Si usted es tímido Y correcto Tiene que ir a laburar No estudie, no aprenda No tenga opinión Pa' ser uruguayo Haga un papelón Haga un papelón Me cortan bien chiquitito Me juntan de cualquier lado Señores Ya me presento Soy el papel reciclado ¡Bravo! Sos el mismo El papel de lija El papel de las trazas No se pasa que alguien Tiene que dar un mensaje Escologista No, para el chiquito Acá Mirá la cantidad de árboles muertos Que hay acá arriba Y ustedes están felices con eso Alguien tiene que pensar Ordenar las cositas Tiene razón Estamos hace media hora Tirando papeles sobre el escenario Esto no es el teatro de verano Nos toca a nosotros Barrer y limpiar Mi youtuber favorito Dice que hay que respetar El desorden creativo Esa excusa es para tu vieja Agarra la acoba Y ponete a ordenar Encontré una boleta de soper Una entrada al cine Una foto de un ex Un volante Un papel de regalo Una servilleta Del bingo de ayer Me encontré en el bolsillo de Lea Vale para hacerse la depilación No se rían porque eso no es mío Es para un amigo que me lo pidió A seleccionar Porque esto es cualquiera Lo que sí le sirve Lo que no De la papelera Encontramos una galantía De un celular chino Que fuimos a comprar Eso sí lo tiramos tranquilo Pasados dos días No te cubres más Una carta de amor De mi novia Eso sí que es preciosa Lo quiero guardar No te quemes Que si se te pierde Yo tengo una copia ¿En serio? Me escriben igual Encontramos una foto De Chávez, de Néstor, de Lula Y de Pepe también La mandamos por mail Argentina A ver si se acuerdan Lo lindo que fue Encontramos una caja De puchos Y fotografías Que te hagan llorar Un resumen de tarjeta Nos llamamos a Néstor ¿Qué? De cártalo ya A seleccionar Porque esto es cualquiera Lo que sí le sirve Porque no De la papelera Encontramos un vasaje de ida A la tanganica de África Oriental Lo guardamos para María Julia Que se vaya al Congo Y no vuelva más Que se vaya al Congo De su madre, Fede Acá está el reglamento De murgas Con esto que hago Me pueden decir Lo guardamos Para el próximo asado Para prender el fuego Nos puede servir Este cuento de miedo Es sobre una jueza Que falla contra una mujer Y le quiere impedir el aborto Eso no es un cuento Es el diario de ayer Encontré un video De la iglesia Que explica Por qué No hay que abortar Lo tiraron los pibes De salto Que fueron valientes Para denunciar A seleccionar Porque esto es cualquiera No hay que decirme Derecho a la papelera Encontré este disfraz De princesa Lo usaba De niña Para ir a jugar Te condeno Al fondo del rompero Que las feministas Te van a matar Encontramos una bolsa Con sangre Viene preparada Para donación No la tire Mándase la grex Era así Por un poco De alguna canción Encontré una pancarta De hijos Y de familiares Que vuelve a decir Que el Estado Es el responsable Esa no se tira Se vuelve a subir En reclamo El gobierno argentino Que desaparece Gente por luchar Y saber Qué pasó Con Santiago El pueblo No calla Quiere la verdad Quiere la verdad Un despertador A la papelera En base de bebe rap Eso lo cambiás La regla del bro A la papelera Encontré una ojilla La vamos a fumar Revista Chimetos A la papelera Un disco de chonchón Ese lo guardás La gorra de un chuntap A la papelera Antes que eso usamos Una que tapás La agenda de Google A la papelera Me contó el corpiño Es de tu mamá Acá tengo un libro Eso no se tira Pero es el alquimista Dígalo no más Vense viejo A la papelera Pero me dan cosas Que van su leyual Encontré una crema Hacen un frasco egipcio Son la cruzamita Te hacen importar A la papelera 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 Chicos cortes No es así Estoy cansada Yo también estoy cansada Tengo una idea ¿Y si dormimos Una siestita? Ordenar y organizarse Un problema cotidiano Ver que dejamos afuera Porque no podemos más Le exigimos tanto al cuerpo Que no baja de un ondazo Corriendo una zanahoria Imposible de alcanzar Planifica bien el tiempo Controla tus emociones Selecciona a las personas Por ventaja e interés Aumenta tu rendimiento Cumplí con lo que se espera A nadie dejan afuera Las reglas del adultez Tirarán la papelera Lo que nos hace felices La locura La vagancia La esquina El atardecer No puede ser la respuesta Para conseguir los sueños Tiene que haber otra forma Desproperar y crecer Desproperar y crecer Y organizando la vida En ti que perder la magia Que el asombro y la ternura No se vayan nunca más Tirar a la papelera Mandatos que no sean propios Que no hay curso Ni receta Para la felicidad Para la felicidad Para la felicidad Y de buena papelera Mandatos que no sean propios Que no hay curso Ni receta Para la felicidad Y de buena papelera Mandatos que no sean propios Que no hay curso Para la felicidad Para la felicidad Para la felicidad ¡Aplausos! Dos cartas que se cruzan sin leerse Un diario viejo Que no recuerda nada Un puñado de afiches Que anuncian algo Que nunca fue En el cajón de los recibos Se encuentra siempre Algún festejo trunco Sin embargo La esperanza Siempre La esperanza La esperanza inquieta Como hormiga La esperanza redonda Como los ojos La esperanza obrera De la construcción La esperanza Viva y libre Como Daniel Yo sé quién soy Como lluvia sin mojar Como la brisa en el mar Como un sol encandilado De amor Cuando el cuadro apareció Y en la cancha Se plantó La tribuna Lebo Carte Soñó Levantaste tantas copas Fuiste fiel En la derrota Sos canción del infinito Vas volando despacito Desde el cielo al corazón Papel picado Y en el kiosco de mi barrio Las revistas y los diarios Serán pétalos al viento Y esencia de tu legado Papel picado Papel picado Por la lucha feminista Papel picado A la consigna Nunca más Papel picado A un nuevo tiempo Que se acerca De respeto Y tolerancia Hacia la diversidad Papel picado Para un padre Que contiene Papel picado Para un hijo Dando amor Dando amor Para el atrauso De la gente En cada barrio De la vida A los tablados Catarata De color Papel picado Para los que no se callan Y siguen siendo De este pueblo Su bastión Papel picado Por la murga De mi patria Que en la verde Siempre aguantan Porque son revolución Final De la ilusión Que el tiempo Trajo este momento En la mitad Y su razón De ser amor Fraterno Sigue al soñar Nos puso a prueba En el intento Este cantar Que despierta Carnaval Perfumando la ciudad Murga sos hechizo Eterno Adiós El corazón Es tata De tanta alegría Estoy La Walter Menso Mastirando Fantasía De color Que viajará En tu camino Amigo fiel Perdidos Ante los Carucer Bajo una noche Estrellada Sin tirando En la barriada Prometemos La Nelson No va a volver Mirar De la ilusión Que el tiempo Trajo este momento En la mitad Y su razón De ser amor Fraterno Sigue al soñar Nos puso a prueba En el intento Este cantar Que despierta Carnaval Perfumando la ciudad Murga sos hechizo Terno Adiós El corazón Es tata De tanta alegría Be Beauty Abajen Bi적 Expansion Di처� Tú Beühr ¿De Five Clarence ¿Cuál de la Esa Hay Con Agujero Com ¡Gracias! ¡Gracias! 08-0980 O venía a nuestro local en Jackson 1401 Esquina Rodó La próxima remera de tu empresa Te dice la arregla Volvemos aquí con Joaquín Volvemos con Joaquín aquí ¿Cómo estuvo? Y bueno, una emoción tremenda La verdad Sin palabras Ahora en este momento no puedo decir mucho Porque agitado de la emoción De todo, también de la ansiedad Y está La verdad impresionante salir con amigos Gente que bueno, también tuve la suerte De conocerlos este año Un grupo hermoso, principalmente eso ¿Primer año? ¿Segundo? ¿Cuántos años Hacés hasta el 9 de la noche joven? Murga joven, en realidad Empecé en el 2009 con la Chebapusa Y salí 2010, 2011 y 2012 Con la Chebapusa Después, en el 2015, salimos con Zafuela Murga Y este año volví de vuelta A la Murga joven En realidad empecé con Carnaval de las Promesas ¿Conforme con la actuación de hoy? Sí, muy conforme ¿Muchos cambios de ensayo a esta parte? Muchos, muchos Y aparte, bueno La verdad que este grupo Se formó a lo último Cuando tuvimos el ensayo abierto Ahí en el Salesiano Éramos los 8 de Momo Y gracias a Dios Bueno, ustedes lo pudieron bien ver Acá Y está Se formó Todo a lo último Y bueno Ensayando talletas a las 1500 Estamos todos cansados Pero nada Esto es lo principal Venir a disfrutar A gozando Con la amiga ¿Vos tenés alguna cábala? No, no tengo No, no tengo No me lo hago Bueno, Minero Salude siquiera a la familia Nosotros te agradecemos Por habernos brindado Unos minutitos Enseguida que bajaran Pero queríamos compartir Con ustedes este momento Bueno Muchas gracias Por la nota Y bueno Saludar a la familia A toda la gente del barrio Porque yo soy de acá de Colón Que vinieron Lo que pudieron A todos los familiares Que hicieron también Un esfuerzo Y nada Saludar a todos los compañeros Que están gozados Y bueno Vamos arriba Ahora a festejar Y disfrutar A disfrutar A descansar Y bueno Vamos a ver si pasamos Ojalá Y bueno A gozarse A disfrutar Muchas gracias por todo Bueno Muchísimas gracias por ustedes No Estamos para hablar en serio, porque lo que la gente estrella Acá no hay nadie criticando, mucho salpicor en la escena Bueno, volvemos, bueno, nos acompañamos con el director de la burla Mi nombre es Enzo Verde y no soy el director, pero Se podría decir director responsable, capaz No, no, de la comisión directiva Bárbaro, bárbaro, la verdad que yo no me imaginé nunca que iba a fluir tanto En el espectáculo pensamos, incluso teníamos como unos problemitas de tiempo Y al final nos dio bárbaro, mirando la luz ahí Incluso en un momento pensamos en apagarla, porque me parecía necesario Pero al final nos dio bárbaro, siempre se va un poquito más para adelante En la actuación, más que en los ensayos Pero la verdad que me sorprendí, por eso ¿Cuántos años antes que estás saliendo en Murga Joven? Yo en Murga Joven ahora hacía 5 años que no salía Salí 5 años en Correa que va en Chancleta En Murga Joven y después dimos un par de veces en la prueba de misión Hasta la última fue en el 2015 Y siempre canté con el mismo grupo, esta es la primera vez que integro otro grupo Y que en realidad surgió la idea de armarlo más o menos con unos amigos de ahí De Correa que va en Chancleta y alguna gente más que se puede sumar ¿Has visto muchos cambios de ensayos acá? Muchísimo Tuvimos un ensayo abierto en el cual teníamos una presentación y un cuplé solamente Aparte fue medio como un ensayo trunco Porque tuvimos un compañero que cupleteaba ahí en el medio Y justo se enfermó ese día Entonces no nos sirvió mucho de referencia a ese ensayo abierto Pero tal, subimos a esa instancia y después empezó a correr A partir de ahí más o menos el espectáculo completo Claro, sí ¿Alguna cabal antes de subir? No, ninguna ¿Ninguna? No, 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 ninguna ¿La familia acompaña? Yo soy del interior, mi familia está en Carmelo en este momento Seguramente lo están viendo Esperemos, si no lo verán en breve por su canal Bueno, ¿cómo no? ¿Tra pregunta para ti? No, aquí es una Así que lo dejamos que vayas a la compañera ahí Bueno, muchísimas gracias Gracias a ti por prenderte de esto Bueno Y muchas gracias por la difusión de este espacio que es importantísimo para mucha gente Es un espacio que nuclea a más de mil jóvenes que están haciendo arte y trabajan todo el año Y eso es importantísimo que se vea, que se muestre porque acá no hay ningún interés económico ni nada Es todo un proyecto autogestionado y me parece que fomentar esos valores es importantísimo en este momento Bueno, muchas gracias por venir acá y te dejamos ir a disfrutar Muchas gracias